En primer lugar eso que me estreno con un crack, un maestro como es José Manuel, y luego pues que encima ha tenido a bien hacerme un regalo, porque lo que me ha hecho es un regalo. Un papel que él escribió pensando en mí. Yo no tengo nada más que parar de agradecimiento para José Manuel, porque trabajar con él ha sido un auténtico gustazo, porque además la proyección de él está en todo el equipo que ha conseguido reunir. Entonces hay mucha calidad en un corto de 13 minutos, que de hecho ya se ha llevado un premio y esperamos llevarnos mucho más, y yo espero en el futuro convertirme en Chico Asensio, igual que están los chicos de Almodóvar. Oye, pues qué honor, que uno de los mejores directores de nuestra tierra, pues cuente conmigo. Muy bonita, porque además José Manuel te deja trabajar, y bueno, ha habido una muy buena conexión, y con el resto del equipo igual, como te decía, entonces pues muy contento. Ha sido un trabajón súper sencillo, lo ha hecho a él muy sencillo, muy agradable, entonces encantadísimo. Lo hizo para ti, ¿te comentó algo mientras que lo estaba haciendo? Sí, yo creo que él ha sido una especie de, yo se lo agradezco, no sé si como homenaje o algo, yo he notado ahí que había mucha conexión entre el personaje que él escribía y pensando en que yo lo hiciera. Él creo que decía que si no lo hacía yo, el corto no tenía sentido, entonces, madre mía, para mí, fíjate, aparte es una responsabilidad, pero luego, aparte de la calidad profesional de José, pues la calidad humana, ya te digo, tanto de él como del resto del equipo, porque una persona se rodea de gente muy similar, tanto en su forma de trabajar como en su forma de ser, entonces, bueno, pues se me hizo cortísimo, nunca hubo dicho el corto y me supo a poco porque estuve muy alto. Pues yo creo que se me ha llegado a sorpresa, porque es algo, además un poco de reivindicación de una cosa que ha ocurrido hace relativamente poco en este país, que se ha acelerado a otra cosa, que mucha gente decía, pues mira, yo tengo mucha amistad con Dani y Daniel Oguira, pero mucha gente decía, ese para mí lo tenías que haber hecho tú. Bueno, me he gustado, me he quitado los gusanillos de sobra haciendo este personaje que ha quedado maravilloso. Yo tenía muchas ganas de que el corto se viera ahí, lo tenemos evidente de septiembre, porque es un corto realizado para el concurso de cortometraje, lo que yo por Jaén, y bueno, en la gala de aquel día, pues nos lanzamos con el primer premio, fue una sorpresa y sobre todo fue muy emocionante, porque fue el único que se dio en la noche, estamos todos en un vídeo, pensando nos caerá algo o no, y lo celebramos aquella noche, pero claro, yo quería proyectarlo aquí que fuera, que hubiera un freno también en Linares, para que los hombres que lo vieran, porque estoy muy contento. Santi ya ha explicado un poco el origen de un socio de la idea, tampoco puedo depender mucho, porque nos meteríamos en el terreno de los spoilers, pero efectivamente era un homenaje que yo le quería hacer a él, porque siempre he creído que como actor de ficción, había que reivindicarlo y darle una oportunidad de que su trabajo se viera, no solo sobre la tabla de un escenario, sino también en la pantalla. Y espero que a partir de aquí abramos la verdad y se los testen muchos más personajes para informar todos. Y además, no nos conocíamos, nos facilitaron su contacto, y el día que nos reunimos por primera vez para hablar del proyecto en la cafetería de un hotel, pues ahí efectivamente ya hubo una conexión, él venía muy entregado y muy agradecido al proyecto, entendió lo que yo pretendía hacer, yo estaba muy abierto sobre todo a su sugerencia, que me aportara cosas como actor, como veía el personaje, me preguntaba cómo quería que yo enfocara en un buen personaje, y yo le di completa libertad, y la verdad es que mucha sintonía desde el principio, y luego el rodaje, como ha dicho él, eso se nota, porque se creó un ambiente muy bonito, éramos un equipo pequeño, de gente que ya tenía experiencias previas haciendo cortos, y también había gente que era la primera vez que hacía un corto, por lo cual se creó una familia muy especial, lo hicimos en dos días, no hubo ningún percance, fue un ambiente muy bonito, el que sirvió en aquel rodaje, y ahora estamos empezando a recoger lo que sentamos a que finalizar. ¿Puedes empezar a pensar en un corto de trabajo? Por supuesto, mientras este corto se está moviendo, ya hay que pensar en el siguiente, la mente de un artista nunca dejanse. ¿Qué va a ser? Bueno, hay mucho tío en el cajón, vamos a ver cuál tiene la oportunidad de salir adelante, igual que éste tuvo que esperar su momento, pues hay otros que están ahí viendo a ver cuándo llega su oportunidad. Sobre todo que pase un buen rato que se fría, que disfrute de una historia made in Jaén totalmente, y bueno, sobre todo eso, que vean que aquí en Jaén hay mucho talento profesional, del medio audiovisual, y hay gente con muchas historias que contar, y ganas de hacerlo, y que nos apoyen, porque afortunadamente ha venido mucha gente a la proyección, y a la convento, y por lo que nada, que se va a parar con usted.